Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, mirad, hoy quiero hablar de un tema que la verdad que yo siempre estoy liada con el pelo porque me lo tiño, pero siempre me pierde color enseguida, enseguida. Y entonces estaba averiguando, mirando cosas y tal. Y tengo aquí unos trucos para daros, que creo que os pueden ir muy bien a vosotras. Bueno, y a mí la primera, porque me hace muchísima falta, porque vuelvo a repetir, es que me tiño y al cabo de nada, de un lavado o así, ya parece que ya, es que ya no tengo, no tengo el tono aquel que tenía de pelo. Mi pelo parece que escupe el tinte, ¿no? Me imagino que a vosotras pasara igual. Bueno, os voy a empezar a decir algún truquito. El primero es, para mantener el color del cabello, mezclar, o sea, en el bote de champú, cuando os compréis un champú, no cuesta nada comprar un champú, ya, que lleve pigmentos del color que tengáis vosotras en el pelo, ¿no? Por ejemplo, si es cobrizo, pues con pigmento, cobrizo. Si es rubio, con pigmento rubio, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo encontráis en las tiendas de peluquería profesionales, ¿no? O no, y podéis encontrar este tipo de champús, ¿vale? Luego, también, eso sí que lo tengo yo, que tengo hoy, no lo he traído para enseñarosla, bueno, es igual. Mascarilla, también con pigmento rubio, en mi caso, ¿eh? Va muy bien. Lo que pasa que, bueno, hay que tener cuidados y mantenerlo, ¿eh? Su tiempo. ¿Qué más? Eso, digamos, son cosas que para las que lo tenemos teñido el pelo, ha de ser siempre comprarnos champú con pigmento y mascarilla con pigmento, ¿vale? ¿Qué más? También el pelo con el tinte se estropea muchísimo. Y siempre usar mascarilla con acondicionador reparador, ¿vale? Después, el sol, sobre todo, le quita muchísimo el color al pelo, muchísimo. Venden unos protectores solares para el pelo cuando vayáis a la playa, a la piscina o simplemente a veces yendo por la calle que nos va dando el sol. Es bueno llevar este tipo de protector, ¿vale? También en la playa, por ejemplo, usar sombreros, pañuelos, etcétera, etcétera. También nos va a quitar, y aparte que el sol estropea, aparte de que te quita el color, yo ahora mismo lo tengo que teñir este domingo porque ya me noto que ya lo tengo muy mal. Pero bueno, usar pañuelos, sombreros, para la playa, etcétera, etcétera. Ahora va a venir lo mejor de todos los trucos, ¿eh? Muy, muy, muy importante. Fijaros si es importante esto, es súper importante, ¿no? Cuando os tiñáis el pelo, en ese momento, cuando os lo vayáis a lavar, para quitaros el tinte, no uséis agua caliente. Si es invierno y no la soportáis, que esté lo más fría posible. Si es verano, usarla fría lo más que podáis, ¿vale? Porque eso cierra la cutícula del pelo y mantiene ahí el color, no deja que se esfume el color, ¿vale? O sea, acordaros, ¿eh? El agua casi siempre fría. Y esto lo hacéis, esa primera lavada, y las dos siguientes lavadas también, ¿vale? A ver, si tengo la cámara bien puesta, sí. Vale, ¿qué más? Acordaros del agua fría, que es súper importante. O tibia, si no podéis, en verano, en invierno. Eh... Muy importante también, una vez a la semana, porque el pelo, cuando está deshidratado, lo escupe todo, ¿vale? Entonces, es muy importante que el pelo esté súper nutrido, hidratado, porque así va a conservar mejor el color del pelo, ¿vale? Y una vez o dos a la semana, depende de cómo lo tengáis de mal el pelo, usar mascarilla, pero, muy importante, poneros la mascarilla, envolverla en una toalla, y dejarla envuelta ahí, porque el calor hace que eso se active más, ¿vale? Dejarla envuelta, y a los 20 minutos, os la... os lo laváis. A ver un momento. Yo lo que sí he descubierto, como os decía antes, es que cuando el pelo está nutrido y hidratado, que yo ahora lo tengo por aquí quemado, que me lo quiero cortar, porque del tinte y de la plancha se me ha quemado el pelo, ¿eh? Tanto que hablo, pues bueno. Y lo que he notado que va súper, súper bien, bueno, por supuesto, el aceite de almendra, ¿vale? Aplicarlo por la noche, si al día siguiente os tenéis que lavar el pelo, y después el aceite de coco es genial para revitalizar el color, ¿vale? Una vez os hayáis lavado el pelo, con todo, todo lo que hemos dicho y tal, dar un último toque, así, y así, con el aceite de coco. Pero tener cuidado los aceites, sobre todo, tener cuidado las que tengáis el pelo graso. Pero si lo tenéis graso, no funciona. Os va a quedar apelmazado. Esto solo funciona para las que lo tenemos seco, como yo, ¿eh? El pelo. Todos los aceites son ideales para pelo seco, ¿eh? ¿Qué más? Otra cosa, otra cosa que he leído que yo no lo hacía, no sé si vosotras, por favor, ponerme en los comentarios si vosotras lo hacíais o lo hacéis esto o no. Yo lo que hago es que cuando me tiño el pelo, pongo el tinte, etcétera, etcétera, lo dejo reposar, y luego me lo quito, pero me lavo el pelo, me pongo jabón en el pelo. Y aquí he leído que no, que esa primera vez que tú te laves el pelo, o sea, que te quites el tinte, no te laves el pelo con jabón, simplemente con agua y se ve que el champú, o sea, el champú, el tinte ya lleva un poquito, quizá, de algún tipo de... te lo vas lavando, con el mismo tinte, ¿eh? Y esto no lo hacía, lo voy a hacer a partir de ahora, ¿vale? No me voy a... a lavar el pelo inmediatamente, porque dicen que en esa primera lavada, pues se va mucho el tinte del pelo. Por favor, ponerme en los comentarios si vosotras lo hacéis esto o no, si os da resultado, ¿eh? Entonces, bueno, yo lo voy a empezar a hacer ahora, detenirme el pelo y no quitarme, no lavármelo. A la vez que me quito el... primero, yo primero me quito el tinte, ¿no? Y luego me pongo jabón y me lo lavo, ¿no? Pues eso no. Vamos a ver si da resultado, chicas. Eh... Que creo que puede ser para que dure más el tinte puede ser una buena opción, ¿no? También dice luego que si, por ejemplo, tienes... Eh... Si no tienes el pelo muy graso, ¿eh? No te lo laves más de tres veces a la semana porque el tinte con los lavados se va yendo. Sobre todo, usar un champú, como hemos dicho, protector y que tenga pigmentos, ¿eh? Para tu color de pelo. Bueno, chicas y chicos, espero que... que os haya gustado, que darle al like si os ha gustado estos consejos, que me pongáis comentarios de cómo o qué producto usáis para mantener el color del pelo o qué hacéis las que lo tenéis teñido. Y bueno, mmm... Nada más. Compartid mis vídeos en las redes sociales. Si creéis que va a ser interesante, para personas que lo puedan ver. Y nada, suscribiros las que no estéis suscritas. Y nada, os quiero muchas chicas, espero que estéis súper bien, de verdad, con todo lo que está pasando en el mundo. Tenemos que sobrellevarlo lo mejor que podamos. Y bueno, distraernos en la medida que podamos. y yo a veces veis que tardo en subir vídeos porque estoy liada a la mente, la tengo muy dispersa en cosas. Pero bueno, eh, chicas, os quiero mucho, de verdad, a todas. Y nada, chicas, espero que vuelva a repetir que dentro de todo lo malo que estamos pasando, esto poco a poco vaya pasando, se encuentre la vacuna y y que nos quede en nuestra mente como una pesadilla. A veces lo piensas y piensas, bueno, es que es como si estuviera viviendo un mal sueño, ¿no? Una pesadilla. O sea, al principio yo cuando me despertaba por la mañana pensaba, pero es verdad lo que estoy viviendo, pues sí. Sí, sí, es verdad. Es verdad, chicas y chicos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada y esperemos que los gobiernos sepan hacer lo que tengan que hacer, ¿eh? Bueno, chicas, os mando muchísimos besos, chicas, os quiero mucho y hacerme comentarios, chicas, cómo mantener el color, a ver si lo conseguimos entre todas o yo lo consigo. Chicas, chao, 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 chao.